Música Estoy haciendo algo que millones de personas hacen a diario, comprar gomas usadas. El equipo de Univision Investiga visitó Gomera Estelaria. Compramos varias llantas, pagamos menos de 40 dólares por cada una. Si tienes niños, lo puedes usar en un columpio. Aseguró David Pierri, representante de la AAA. Él inspeccionó los neumáticos que adquirimos. Desafortunadamente esta llanta está completamente usada, casi al nivel del término. Si usted ve cualquier llanta que tenga grietas de esa manera, no las use, no las compre, no se meta, es mejor comprar una nueva. No se preocupe, patrón, no se preocupe. Se nota por los sensores que tenía que ya es hora de cambiar las gomas y llevó el vehículo a que le pusieran gomas nuevas y en lugar de tirar esta a la basura han decidido venderla de regreso. Eso no da problema. Y menos que tú sabes que si están en aro, están llenas. Pero una serie de problemas es lo que representan esos neumáticos en la carretera, según expertos. Claro que son peligrosas, porque uno no sabe en qué automóvil y quién las usó. Puede ser que estas hayan estado en un vehículo que estuvo en un accidente y ya las gomas están estiradas. Pierri nos reveló que la mayoría de las llamadas que recibe la AAA son por problemas con las llantas. En el estado de Nueva York, las llamadas fueron 178,388. Eso es una llamada cada tres minutos. El clima cambia demasiado rápido. Son las temperaturas extremas. Hacen que la goma se estire o se encoja. Y por eso es que es siempre mejor tener llantas nuevas de principio y no poner llantas usadas. Univisión Investiga descubrió que en el 2015 ocurrieron un total de 515 accidentes, donde hubo muertes. 588 muertes para ser exactos. Y más de 10,000 accidentes dejaron heridos. El factor determinante en esos 515 accidentes fueron las gomas, según la Administración Nacional de Seguridad de Carreteras. Nosotros no tenemos un sitio específico de un suplidor que nos supla a nosotros. Vienen de diferentes lugares. Una goma de las que tú estés dejando atrás o la 4, ellos decidan venderlas como gomas que están buenas usadas. Y es que hasta los mismos vendedores desconocen el pasado de las gomas usadas que ponen en venta. Uno visualmente le chequea la fecha de expiración, también la condición de la goma. Confiesan que en un mercado donde existe poca regulación, solo basta con revisarlas visualmente antes de que salgan rodando de sus negocios. 4 muertes y 32 heridos fue el saldo que dejó este accidente de auto. La llanta involucrada tenía 10 años desde su fabricación. Mientras que en este, la llanta había sido fabricada hace 13 años. El choque le cobró la vida al conductor. Imágenes impactantes que fueron presentadas durante una conferencia de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, o NCSB. El tema abordar, el peligro de las chantas usadas. La asociación no tiene un estándar sobre la edad de una goma y cuando esa debe ser descartada. Sin embargo, grandes fabricantes, así como Ford, GM y Chrysler, sugieren que los neumáticos que tengan más de 6 años sean reemplazados, esto sin importar el uso que hayan tenido. Fue construida en el año de 2011, o sea que en este punto, la llanta ya tiene más de 5 años, no se puede usar. Pero David Pierri, quien trabaja para la AAA y fue quien inspeccionó las gomas que compramos durante nuestra investigación, catalogó como deteriorada algunas de las otras gomas que adquirimos, que tenían menos de 4 años desde su fabricación. No son iguales. Quedó sorprendido cuando le dijimos que dos de las gomas que nos vendieron para lo que debió ser un mismo vehículo, tenían medidas y diseños distintos. La atracción que van a tener puede ser que una llanta jale más a un lado que la otra. Se nota que el volumen del material que tienen es diferente. Se le puede proteger una goma, puede tener un accidente. Pero no todos los vendedores como Jerry se fijan en la fecha que fue fabricada una llanta. Nosotros nos cercioramos cuando los vendedores no traen las gomas de que no estén expiradas. Pero ¿sabría usted cómo descifrar la fecha de fabricación de su llanta? ¿Qué tan vieja es esta llanta? Esta llanta fue construida en el año 2011, en la semana número 13. Es difícil para el consumidor pensar que estos cuatro dígitos en su goma significan la semana que fue fabricada y en qué año. Aseguró Rafael Marshall, investigador en la Oficina de Seguridad de Carreteras de la NTSB. Siempre que hay una regulación siempre es bueno para el negocio y para el cliente. Pero la Asociación de Fabricantes de Gomas aún no tiene sus planes de hacer cambios a este formato. Le preguntamos al concejal Idanis Rodríguez, presidente del Comité de Transporte, si existe algún esfuerzo en la ciudad de Nueva York para regular esta industria. Yo creo que con la pieza de investigación que ustedes están haciendo, yo espero de nuevo que nos lleve a nosotros a apretarle una mayor atención y mirar cómo se desarrolla esta industria. En cuanto a las regulaciones, recientemente tres estados propusieron proyectos de ley para prohibir la venta de esas gomas, Texas, Ohio y Nueva Jersey. La semana pasada el gobernador de Texas puso fin a esa posibilidad. Aún esperamos los resultados en el estado de Nueva Jersey. Gracias por ver el video.